Esta otra canción se llama Justificado por fe, amén ¿Cuántos saben que somos justificados por fe, amén? Por medio de la sangre de Cristo Jesús, amén Gloria a Dios Porque no es por obras para que nadie se le gloriera, amén Sino porque Cristo Jesús es que somos perdonados, amén Gloria a Dios Un día estuve muerto pero fui resucitado Lázaro, levántate que tienes un llamado Que a las naciones yo te voy a mandar Que a las naciones yo te voy a probar Y me ha salido el mar a la gente que es mi nombre Diráseme aquí y yo te diré a dónde me retoró De servir a Cristo, tiempo de parar, meterme y cargar esa cruz No es fácil cuando tienes mil problemas No es fácil cuando de ti se trata el tema Pero al final como vale la pena De servir a Cristo desde el día hasta la luna llena Y no me rendiré yo nada hasta el fondo Yo soy valiente en este camino, no me escondo Pues a mí me encantan los retos espirituales Este es mi llamado yo no es preguesalidades Este Cristo desde el mundo no puede conmigo Justificado porque a tu lado yo he visto Y no hay nada que me pueda parar A mi mente yo voy a llegar Este Cristo desde el mundo no puede conmigo Justificado porque a tu lado yo he visto Y no hay nada que me pueda parar A mi mente yo voy a llegar Y créeme cuando te digo que voy a llegar Y como superman al cielo yo voy a volar El día del rabo no me considero espertito Estaré con mi Cristo, no es tontito Tú bien sabes que no soy de este mundo Tú bien sabes que me puedo ir en este segundo Adiós, bye bye, que te vaya bien No te salvarán tu soja ni tu niñete ni a cien Pues por medio de Cristo somos lavados Perdonados, multiplicados por nuestros pecados Suena imposible pero de tal manera me amó Y apuntando que en una cruz su vida me entregó Así que tal vez sepas lo que tú estás Si dices a mí a mí Dios es capaz Así que sal a esa pasión que tú no estás Si dices a mí aquí Dios es capaz De Cristo vestido no puede conmigo Justificado porque a tu lado yo he visto Y no hay nada que me pueda parar A mi mente yo voy a llegar De Cristo vestido no puede conmigo Justificado porque a tu lado yo he visto Y no hay nada que me pueda parar A mi mente yo voy a llegar Y créeme cuando te digo que voy a llegar Y créeme cuando te digo que tú volví a llegar Y créeme cuando te digo que tú volví a llegar ¡Buenos días! ¡Buenos días!